Taller de impresión en 3D sobre corte láser y Excel básico son tres de los cursos que se brindarán en el Laboratorio de Innovación Comunitaria Municipal en el Complejo Cultural en San Isidro de El General en ese inicio de año. Por medio de la página en Facebook de Gestión Cultural Municipal, los interesados pueden encontrar toda la información y requisitos para formar parte de estos. Se van a estar abriendo ahora en enero, vamos a abrir de momento lo que tenemos programado es Excel, para la semana el 22, vamos a estar abriendo Excel diseños en 3D, lo que es la impresora, conocer un poco, son talleres cortos de cuatro días y el de corte láser. Las matrículas son el 16 y el 17 de enero, los cuales tienen que ser presenciales. O sea, tienen que venir aquí a la biblioteca. Sí, tienen que venir en la biblioteca, acá, bueno, en la parte de abajo, ¿verdad?, para el complejo, para que puedan venir a matricularse. ¿Qué requisitos más o menos tienen que saber las personas que quieran formar parte de sus talleres? Ok, en el caso de Excel, tienen que ser mayor de 15 años y traer computadoras portátiles, ¿verdad? Y el otro, que son de corte láser e impresión 3D, esos serían conocimientos básicos y mayores de 18 años. De momento, ya cuando se van a abrir de niños, ahí se les indica las edades y ya ellos vienen acá utilizando las computadoras de laboratorio. También esperan abrir cursos para los niños y jóvenes. Acá nosotros vienen desde niños que utilizan muy mínimo las computadoras, nosotros les explicamos, ¿verdad?, desde cero. Igual, este, las personas mayores. Siempre tratamos de que sean, que tengan conocimiento para que no se queden, este, un poquito más agotados o no se sientan como muy perdidos, ¿verdad?, y que abandonen los espacios que tienen acá, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de que si vienen con conocimiento, entonces saber qué conocimiento tienen para podernos adecuar a las necesidades de ellos. ¿Cuántas computadoras y qué tenemos acá? Acá tenemos 13 computadoras, ¿verdad?, lo que es las impresoras, dos impresoras 3D y la de corte láser. Durante el 2023 se atendieron 4.153 personas en ese espacio, de las cuales 2.878 fueron mujeres y los demás hombres. Se brindaron 74 cursos y talleres, los cuales fueron dirigidos a diferentes grupos de población. Están utilizándolo mucho, acá, este, vienen tanto para usar acá el laboratorio o, este, las aulas, y entonces los profesores, este, solicitan que tengan las computadoras para ellos ya instalar los programitas y todo lo que se solicitan en lo que es el tema de ya programación. El Laboratorio de Innovación Comunitaria Municipal de Pérez Celedón lleva a cabo durante todo el año diferentes actividades.